Yo creo que sobre todo para los que no estamos jugando continuamente y otra oportunidad para demostrar nuestra valía, para demostrar que podemos ser el equipo cuando el míster lo necesite y sobre todo con ganas de jugar, que al final es lo que nos gusta a todos y lo que queremos. También con ganas de revertir un poco la situación. Ojalá pueda ser así, nuestra intención no es sobre este partido, siempre es esa, nuestra intención es siempre salir a ganar, siempre intentar agradar, hacerlo bien, jugar bien, pero al final esto es fútbol y no siempre se puede, pero sobre todo también este partido intentar dejar buen sabor de boca, acabar bien el año y a ver si podemos conseguir pasar, y poder pasar la ronda de Copa va a estar difícil, pero bueno, es un partido abierto y yo creo que tenemos nuestras opciones.